Yo traigo para ustedes y quiero compartirles un trabajo de cómo entender desde una perspectiva racial qué es lo que ha ocurrido en Guatemala, un país tan pequeño que a partir del 2015 de pronto empezó a vivir una serie de protestas ante la enorme corrupción en la cual nos tenían subidos los diferentes gobiernos. La visión que yo les quiero presentar es desde los pueblos indígenas, pero traigo una propuesta para crear debate y para ponerla a discusión. Entonces, a manera de propuesta, ¿hasta dónde la corrupción definió la participación de los pueblos indígenas en el 2015? En este trabajo intento presentar dos tesis que permiten leer lo que ocurrió en Guatemala durante el 2015 y que llevaron a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, así como de funcionarios de alto nivel que dirigían instituciones claves del país. Las dos las someto a la discusión y ambas permiten un acercamiento menos lineal y general de lo vivido. En la primera planteo que para un sector significativo de los pueblos indígenas de Guatemala, las manifestaciones por corrupción no fueron eventos que los tocara y los convocara. Guatemala tiene 17 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% es población indígena, por lo tanto tenemos un peso significativo en lo económico y en lo poblacional. Para ellos, para los pueblos indígenas, la corrupción, aunque impacta en sus comunidades, no es el problema estructural que les impide alcanzar una vida digna, dado que desde la conquista y la colonización española hasta el presente, ese mismo Estado los ha mantenido en una situación de miseria. Para ellas y ellos, los problemas sustantivos no fueron tocados en las manifestaciones del 2015, como por ejemplo las demandas de desmantelar el Estado racista que implicaría una redistribución equitativa de la riqueza que produce el país. También demandan los pueblos indígenas reparación histórica de las tierras cultivables de las que fueron echados. Respeto y pleno ejercicio del derecho a la consulta libre e informada que garantiza el convenio 169. La derogación de la ley de minería que está entregando los recursos del suelo y del subsuelo que quedan a los pueblos indígenas de los últimos territorios que aún habitan. El derecho a ejercer la autodeterminación, el cese de la criminalización de las lideresas y líderes comunitarios, entre otras demandas. Estos amplios sectores indígenas provenientes de las 22 comunidades lingüísticas no se vieron representados en las diferentes manifestaciones y marchas y plantean que la crisis de la corrupción que se denunció en marzo del 2015 no es sino la crisis del estado ladino, un estado monoétnico que les ha negado una participación en condiciones de igualdad, acceso a la justicia y los ha expoliado. Por eso no salieron masivamente a defender ese estado. En la segunda propuesta planteo que para significativos sectores urbanos de la capital, de clase media y alta, todos ladinos y mestizos, lo que se vivió fue un espacio de encuentro y de demanda que les unió alrededor de la corrupción para defender el estado que sí les representa a ellos. Y sobre todo para defender los privilegios que la blancura y la clase social les ha otorgado a lo largo de la formación de Guatemala como república. Por eso acudieron a la plaza desde sectores ladinos de extrema derecha, ligados o que formaron parte de regímenes militares, empresarios, funcionarios de estado, estudiantes de universidades privadas hasta sectores de izquierda, representados a través de académicos, profesionales moderados, activistas sociales, miembros de organizaciones de derechos humanos, estudiantes de la universidad pública, entre otros sectores. Incluyendo a pequeños sectores indígenas de clase media que poseen privilegios relativos. Ambas tesis tienen sus matices, por ejemplo, la participación y defensa hacia el presidente Pérez Molina, de líderes sindicales de salud y del magisterio, así como el rol que jugaron algunos líderes individuales y una coordinadora indígena que defendieron al presidente Pérez y a la vicepresidenta Valdetti hasta el último día. Si bien ese actuar es parte de las expresiones de corrupción del mismo estado, en el caso de las y los indígenas que apoyaron a ese gobierno, su posición ya había sido severamente cuestionada de manera pública porque no respondían a las demandas de sus pueblos. Quiero partir entonces planteando que en la última década la región centroamericana, especialmente los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, han atravesado por una crisis humanitaria, por el éxodo masivo de mujeres, adolescentes, niños y niñas que han abandonado sus hogares. Para intentar llegar por cualquier medio posible a los Estados Unidos. Por un lado, son países que poseen poblaciones culturalmente diversas y una riqueza en recursos hídricos, minerales y naturales. Por el otro lado, son países en donde se ha enraizado una extendida corrupción e impunidad que ha reinado en alianza con el capital tradicional y con capitales emergentes cada vez más representados en diferentes aristas del crimen organizado, haciendo la vida insostenible para las familias y las y los jóvenes que deciden no aliarse o trabajar para ellos. Además, son países que se caracterizan por una desmedida concentración de la riqueza. Veamos el caso de Guatemala. En Guatemala, 14 corporaciones familiares concentran el 45% de la riqueza que produce el país, ubicándolo como uno de los países más inequitativos del mundo, solo superado por países africanos. Esto no ha hecho sino obligar a las mayorías pobres a emigrar, aunque simultáneamente expulsa también a los mejores cerebros que en cuanto pueden se marchan. En Guatemala es claro que las viejas y nuevas élites se enriquecieron alrededor del presupuesto general de la nación, que se convirtió en el principal botín que terminó siendo controlado por pequeños sectores, que excluyeron a las mayorías y generó la agudización de la pobreza y la pobreza extrema que recae principalmente en los pueblos indígenas. El impacto de la corrupción fue destruir vidas, instituciones y devorar lentamente al país. Ante esto, no fue extraordinario que la población guatemalteca de diferentes condiciones se indignara a partir del 16 de abril del 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, reveló una defraudación millonaria de impuestos encabezada en ese momento por el secretario privado de la Presidencia de la República, Juan Carlos Monzón, que llevaría meses más tarde a acusar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti a renunciar y a ser sometidos a los tribunales. Así, la CICIG, que fue establecida por las Naciones Unidas ante el nivel de impunidad del país, que superaba entonces el 97%, pasó de ser un ente desconocido en cuanto a sus funciones a ser una de las instituciones más respetadas. La CICIG en sus últimos años ha tenido la responsabilidad de revelar algunas de las complejas líneas criminales que operan en Guatemala. Sin embargo, la develación no pudo ser más inoportuna para el gobierno y oportuna para los ciudadanos, que dado que la misma CICIG se encontraba a punto de ser cancelada, ya que su mandato expiraba en septiembre del 2015. Ante esto, el gobierno de Pérez y Valdetti habían sido explícitos en afirmar que no lo renovarían, al mismo tiempo que minimizaban los logros de la Comisión. El haber revelado la existencia y la forma de operación de una estructura de defraudación aduanera liderada por el propio Ejecutivo fue la pólvora para que diversos sectores se levantaran y protestaran de manera pacífica. Hasta hoy día no conocemos con exactitud la cifra de los robados, por y en el gobierno de Pérez Molina, pero se plantea que supera los mil millones de quetzales. Este fraude creó una indignación en la sociedad guatemalteca que pareciera que permitió momentáneamente de abril a septiembre de 2015 hacer menos confrontativas las divisiones de clase y bajar la tensión respecto a las complejas relaciones étnicas entre la población indígena que vive en el interior y las poblaciones ladinas urbanas. Esta atmósfera permitió que se realizaran movilizaciones masivas en donde participaron brevemente algunas autoridades indígenas, representantes de organizaciones, lideresas y líderes de algunos pueblos y comunidades al conocer de las estructuras paralelas de corrupción lideradas por el Ejecutivo. En términos generales, las manifestaciones demandaban la renuncia de la vicepresidenta, lo cual se logró a dos semanas de iniciadas las movilizaciones el 8 de mayo. Posteriormente, varios miembros del gabinete de gobierno empezaron a renunciar o fueron removidos por haber sido señalados en investigaciones de acciones corruptas, al extremo que el presidente se aferró al cargo casi cuatro meses, pero dependió de un hilo sostenido por los apoyos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras y de la Embajada de Estados Unidos. Finalmente, ante los graves señalamientos generados por las investigaciones, Pérez dejó el poder el 2 de septiembre del 2015. ¿Qué es lo que respalda para mí la primera tesis? En el caso de Guatemala, la escandalosa corrupción no se remonta única y exclusivamente al gobierno de Otto Pérez Molina. Tiene relación y está conectada con el colonialismo. Sin embargo, quisiera plantear, por ejemplo, que es muy clara la corrupción que vemos ya en el gobierno de Miguel y Vígor Aspuentes de 1958 a 1963. Pero hay que plantear que a la corrupción se le abrieron casi totalmente las puertas con los actos de terror ejecutados durante el conflicto armado, especialmente los de la década de finales de 1970 y principios de 1980, que tuvieron el efecto que los regímenes esperaban. Por ejemplo, el 21 de mayo de 1981, el profesor de medicina Arturo Soto Avendaño fue secuestrado cuando se dirigía al lugar en el que supuestamente su padre había sufrido un accidente de tránsito. Tres días después, su cadáver fue arrojado en la entrada de la ciudad universitaria, con señales de tortura y cinco balazos en la cabeza. Con él sumaban ya más de 150 asesinatos entre estudiantes y profesores de la Universidad Pública de Guatemala. Ante este nuevo asesinato, unas horas más tarde, el decano de la facultad recibió cartas de más de 50 catedráticos en las que presentaban su renuncia o pedían permiso para ausentarse de sus labores. Casi el 30% del cuerpo docente se retiraba amedrentado y en pocos días el mismo decano, Rolando Castillo Montalvo, dejó su cargo. El asesinato de dos generaciones de mujeres y hombres, líderes intelectuales, profesores, políticos, no hizo sino preparar el espacio para el ingreso de redes de corrupción que, abusando del poder, sobornaron y pervertieron, tomando así a la universidad estatal y, de igual manera, fueron tomando el resto de instituciones del ejecutivo, legislativo y judicial, llegando a corromperse hasta los propios sindicatos, que en la época más cruenta fueron perseguidos, pero que en la última década se convirtieron en negociadores y operadores, llegando a devengar salarios de hasta 4 mil dólares mensuales en cargos de conserjes o maquinistas. O sea, el sistema político e institucional que se fue construyendo alrededor de esquemas corruptos que no llegaban a tocar fondo, a pesar de que estaban incrustadas en las diferentes expresiones de la vida diaria y que afectaban a todos los pueblos, las clases sociales y espacios geográficos del país. Para nadie en Guatemala era un secreto que para ser atendido en cualquier institución pública hay que pagar o tener contactos que permitan la atención. Por ejemplo, déjenme socializarles que para recibir cuidados en el área de emergencia o para obtener una de las 200 camas en cualquiera de los 7 hospitales especializados que existen en el país, sin importar el estado de salud en el que se llegue, hay que conocer a alguien que trabaje dentro para recibir servicios médicos, de lo contrario se mueren los pasillos. Para gestionar cualquier servicio en las municipalidades hay que dar mordida o pagar a los encargados del área si se desea que el trámite se revise normalmente, de lo contrario debe esperarse entre 12 a 18 meses para que la solicitud sea atendida. De igual manera, aplicar a una plaza en cualquiera de los 14 ministerios que posee el estado o dentro del congreso no se necesita capacidad ni mostrar credenciales técnicas menos experiencia en el área. Un caso son los contratos bajo los reclones 029 y 022 del Congreso de la República, en donde uno de los exiputados y que también llegó a ser expresidente del Congreso de la República durante el año 2012-2013, Woody Rivera Estrada, tenía a su servicio 24 plazas, entre ellos 7 asistentes con un promedio de salarios de 1.500 mensuales y varios de estos trabajadores jamás se presentaron a trabajar. Lo anterior evidencia que lo que se requiere para trabajar en espacios oficiales es afiliación a un partido político que es el que gana el gobierno o en todo caso tener contactos de alto nivel que van desde acceder a las y los diputados distritales hasta el gobernador departamental para gestionar una posición y estar dispuesto a dar un porcentaje mensual que va entre un 10 a un 20 por ciento de su salario al partido o al político que logra la plaza. Ante esto, la mayoría de burócratas llegan a cargos en donde saben poco de la temática, pero es en donde lograron ubicarse. En parte, esta política de venta y compra de cargos es lo que ha provocado la ineficiencia del Estado guatemalteo. De igual manera, las mujeres de cualquier edad, pero especialmente las jóvenes, se ven acosadas y presionadas en muchos casos a ceder a favores sexuales a cambio de un empleo. Así, desde el siglo pasado, el Congreso de la República se convirtió en el principal gestor de empleos en toda la república. Estos procesos de corrupción han fortalecido los cacicazgos nacionales y regionales, con el agravante de que temporalmente endiosan a las y los diputados quienes se convierten en los servidores públicos con más poder nacional, lo que les facilita mantener en miseria y corrupción al país. En los departamentos pasó a ser una estampa normal ver filas de personas afuera de las viviendas u oficinas de los viejos o nuevos funcionarios, quienes con currículo en mano y copia de su afiliación al partido en el gobierno llegaban solicitando empleo para ellos o sus familias. A tal grado llegaban las demandas de plaza que algunos diputados colocaban rótulos en sus residencias pidiendo que toda solicitud de plazas se realizara directamente en las oficinas departamentales y ya no a través de ellos. De hecho, si se revisaran las plazas asignadas de 1986, que es el inicio de la era democrática de Guatemala, se podrían obtener datos que mostrarían el porcentaje de puestos que se entregaron por afiliación política y no por capacidad técnica o profesional. Además, los diputados desde hace mucho tiempo atrás han dejado de lado la responsabilidad de legislar para la población mayoritaria y se han convertido en los principales gestores de obra gris en el interior del país. Y para no perder oportunidades de enriquecimiento, han creado sus propias ONGs que terminaron siendo administradas por sus familiares o amigos, creando así nuevas élites nacionales y locales alrededor de las ganancias que generan las empresas constructoras, cuyo objetivo fundamental ha sido enriquecerse en el menor tiempo posible con los fondos públicos, sin importar la calidad y menos la utilidad de las obras. Ante esto, ha sido normal que cada vez más las carreteras principales del país se reduzcan y carezcan de controles mínimos y estudios, teniendo así áreas peligrosas en donde no existe una semana en que no ocurran accidentes y se pierdan vidas humanas. Precisamente, ante los pocos espacios de maniobra que el sistema actualmente permite para los pueblos indígenas, algunas organizaciones optaron por pactar con los gobiernos, aunque esto implicara consentir la cooptación de su dirigencia y la corrupción del gobierno. Prueba de esto es que el Ejecutivo negoció con colectivos indígenas y campesinos la reducción de la deuda agraria, como lo hizo la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, Conic, que logró una rebaja de más de 100 millones de quetzales, para que poco más de 3 mil familias de 37 comunidades de diferentes departamentos del país eliminaran esta deuda agraria. La rebaja de la deuda sin ningún cuestionamiento era clave y necesaria para las familias campesinas y pobres que se encontraban en una situación aguda. Pero a cambio, el gobierno de Pérez Molina pactó el apoyo público de esta coordinadora, lo cual significó una fuerte incisión del movimiento indígena y campesino nacional, dado que esta histórica coordinadora se mantuvo respaldando al presidente Pérez Molina hasta el último momento, con manifestaciones y publicando sendos comunicados, en los que amenazaba con entrar a la capital con los machetes afilados a defender el régimen democrático. O sea, al gobierno de Pérez Molina. Mientras tanto, otros colectivos de campesinos e indígenas, en igual condición de pobreza extrema y de urgencia de que se revisara la deuda agraria, que les estaba ahogando como familias. Un ejemplo de ellas es la coordinadora marquense, madre tierra, Nainchoch, a Comnat, que también negoció con el mismo gobierno una rebaja de más de 15 millones de quetzales, beneficiando a siete comunidades y a un total de más de 760 familias en uno de los departamentos más importantes del país, que es San Marco. Pero esta coordinadora se negó a que ese proceso fuera usado como un instrumento al servicio del gobierno. Por el contrario, se mantuvo en una permanente posición de crítica y denuncia, planteando que la rebaja de la deuda era parte de una política nacional impulsada por el Fondo de Tierras, que fue creado como parte de los Acuerdos de Paz y que había proyectado reducir la deuda agraria acumulada en comunidades y que ya superaba los 317 millones de quetzales y que no era un medio para someterlos. Esto creó división entre organizaciones indígenas que se definieron entre aquellas que apoyaron al presidente Pérez Molina y las que se negaron a hacerlo. Sin conocerse los datos que semana a semana han ido saliendo a luz a partir de marzo del 2015, las fotografías nos muestran que las múltiples manifestaciones que llevaron a la caída del gobierno de Pérez Molina tuvieron una mayoría de participación de personas urbanas, que sintieron una profunda traición porque habían llevado al gobierno a un binomio que estaba saqueando al estado en el que ellos se veían representados. ¿Qué respalda la segunda tesis? El 18 de abril el diario Prensa Libre publica casi un millar de indígenas, entre ellos varios niños, montan un campamento este sábado a un costado del Palacio Nacional para exigir soluciones a problemas agrarios en el norte del país. Al ser entrevistados, los líderes indígenas expresaron a la prensa que ellos pedían el cese a las capturas de los líderes comunitarios, que se resolviera la problemática agraria, además reunirse con el Congreso para retomar la iniciativa de ley de desarrollo integral y reunirse con la Fiscal General del Ministerio Público para revisar por qué habían 84 casos de órdenes de captura hacia líderes comunitarios. Los indígenas quechí, en su mayoría, eran miembros del Comité Campesino del Antiplano. A la semana siguiente, el 25 de abril, se realiza la primera manifestación en contra del gobierno de Pérez Molina. Pero ni los manifestantes convocados por las redes sociales, ni los campesinos quechí decidieron coordinar su protesta en contra del Estado. Los líderes campesinos entablan un diálogo para que sus demandas sean atendidas y se marcharon de la plaza junto antes de que se iniciara la primera manifestación. La protesta indígena y campesina decide no apoyar la manifestación porque no se identificaba con ella. Este hecho es un ejemplo que nos muestra las dos Guatemalas que existen, que viven separadas y que no comparten misiones. Para los pueblos indígenas es el Estado urbano y ladino el que atraviesa y que con sus políticas toca sus vidas cotidianamente, obligando a los más pobres y rurales, especialmente a los niños y adolescentes, a que abandonen sus tierras y opten por intentar llegar a los Estados Unidos, aunque esto pudiera implicar perder la vida en el intento. Total, si ya no tienen esperanza en sus lugares de origen, igual da perder la vida en el intento por alcanzar una vida diferente. La pobreza a la que los ha sometido el Estado no ha hecho sino agudizarse a pesar de que un significativo número de comunidades y representantes indígenas con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en 1965 decidieron realizar acciones comunes en temas priorizados. Estas demandas eran consecuencia de la situación paupérrima en la que vivían y que según los datos disponibles nos auxilian a armar el rompecabezas de la inequidad indígena. Así, en el 2015 el Instituto Nacional de Estadística informa que la población cuatemalteca superaba los 16 millones, aunque el registro de personas plantea que la población supera los 17 millones de personas. Y aunque las cifras podrían variar ante la falta de un censo nacional, organizaciones indígenas calculan que entre el 60 y el 70 por ciento de la población es indígena, vive en el interior del país y es la que concentra los más altos índices de pobreza y pobreza extrema. Precisamente la estrecha relación entre pobreza, pobreza extrema y pueblos indígenas se evidencia en los mapas de exclusión elaborados por la Secretaría General de Planificación. En buena parte, las profundas desigualdades se explican en la distribución de la riqueza. Para el año 2010, vean ustedes este dato, el 10 por ciento de la población total de Guatemala obtenía el 43.4 por ciento del PIB, mientras el 20 por ciento más pobre sobrevivía con el 2.9 por ciento del PIB. Pero para el 2014, el 10 por ciento de la población llegó a concentrar hasta el 45 por ciento de la riqueza, lo que lo que evidencia el incremento de la concentración de la riqueza en cada vez menos familias. En el año 2011, el 41 por ciento de personas económicamente activas, que eran 2.3 millones de personas, eran indígenas, cuyo salario promedio era de 1.255 quetzales mensuales, que era mucho más bajo que el de los ladinos, que estaban en igual situación educativa, que era de 1.966 quetzales. Además, de cada 100 personas en edad laboral, según el INE, solo seis indígenas están asegurados en el Instituto Guatemala de Seguridad. A lo anterior hay que agregar que el INE dio a conocer en diciembre del año 2015, cuando socializó el resultado de la encuesta de condiciones de vida levantada en el 2014, que los índices de pobreza y pobreza extrema aumentaron. Por ejemplo, la pobreza aumentó 8.1 puntos porcentuales, llegando a 59.3 por ciento en relación a los resultados de la encuesta realizada en el 2006, mientras la pobreza extrema nacional se incrementó del 15.3 por ciento en el 2006 al 23.4 por ciento en el 2014. Se estima hoy que la pobreza nacional afecta a 9 millones de personas de un total de 16 millones. O sea, la violencia en Guatemala tiene una razón estructural. No podemos esperar que de 16 millones, 10 millones sean pobres, no exista violencia. O sea, cerca del 60 por ciento del total de la población nacional guatemalteca es pobre, de los cuales 3.7 millones viven en extrema pobreza. La reciente en COVID también indicó que el departamento más pobre es un departamento que casi en su totalidad es de población indígena, Alta Verapaz, en donde el 83 por ciento de su población se encuentra viviendo en pobreza. El informe detalla lo que ya se sabía, que la pobreza en la población indígena subió de un 75 por ciento a un 79.2 por ciento. La posesión y la tenencia de la tierra cultivable es otro factor que determina la base de las relaciones desiguales de poder en Guatemala y muestra la histórica conflictividad entre los indígenas y el Estado. Ahí se reflejan los altos niveles de concentración. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 59 por ciento de productores en subsistencia poseen el 17 por ciento de la tierra cultivable, mientras el punto 5 por ciento de los productores comerciales concentran el 70 por ciento de la tierra cultivable, o sea, ni siquiera el 1 por ciento. La confrontación radica en que el acceso a la tierra es para los pueblos indígenas pobres determinante para su subsistencia, tanto material como espiritual. Y aunque un buen número de los que accedieron a tierra en el marco del acuerdo socioeconómico han logrado con donaciones de la deuda agraria, aún falta lograr la certeza jurídica. Si bien existen algunos progresos en las comunidades, esta ha sido en buena parte gracias a las remesas que envían quienes viven y trabajan en los Estados Unidos sin documentos. Vean ustedes, en el 2015 Guatemala recibió 6.200 millones de remesas, 6.200 millones de remesas en dólares, lo que equivale a 48 mil millones de quetzales. A pesar de este aporte, que en buena parte va para familias que viven en el interior del país y en su mayoría son indígenas, las desigualdades entre ciudad versus campo y entre poblaciones ladinas versus indígenas sigue siendo persistente y peligrosa. Pobreza y desigualdad están arraigadas entre generaciones y estratificada a lo largo de raza, del género y del entorno rural. Entre los pueblos indígenas son las mujeres de las zonas rurales las más marginadas porque no acceden a una educación de calidad, vivienda digna y menos a servicios de salud adecuados. Esto provoca altos niveles de mortalidad materna y desnutrición. Por ejemplo, del total de partos que se atienden a nivel nacional, los servicios estatales sólo atienden al 30%. Además, en el campo político, las mujeres indígenas han carecido de una representación significativa y sobre todo digna. Por ejemplo, en el Congreso del 2008, de 158 diputados llegaron cuatro mujeres indígenas a ser diputadas. En la legislación del 2012 llegaron dos mujeres y para el periodo actual del 2016 al 2020 sólo llegó una. De igual manera, en el poder local están permanentemente excluidas. En la pasada elección del 2015, de 338 alcaldías, sólo una alcaldía fue obtenida por una mujer indígena. A los bajos números hay que agregar que las mujeres indígenas electas responden contradictoriamente a los intereses de sus partidos políticos. En parte, por el enraizado patriarcado y los niveles de corrupción en los que el sistema está inmerso. Es lamentable, pero es una realidad que, con pocas excepciones, las mujeres indígenas electas en el poder legislativo o municipal no respondan a las demandas de las mujeres y de los pueblos indígenas de donde provienen. La incongruencia de la mayoría de diputadas indígenas se da en medio de la desigualdad en la que viven la mayoría de sus hermanas, lo cual se triplica en comparación a los hombres. Un análisis es que las diputadas indígenas terminan subsumiendose simultáneamente dentro de la internalización del racismo, machismo y opresión de clase del Estado. Desde una perspectiva formal, las mujeres indígenas gozan de igualdad de los derechos políticos, no obstante, en la realidad se constata que sigue existiendo una inequitativa participación política y representación de las indígenas, tanto en la dirigencia de los partidos políticos, en las listas para cargos de elección popular y en cargos de gestión, así como en los puestos de decisión de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque el discurso político del Estado reitera cada vez que puede su compromiso por ser incluyente y representativo, sin embargo en su práctica su trabajo refleja todo lo contrario. En el organismo legislativo en el periodo del 2008 al 2012 sumaron por primera vez 19 diputados indígenas de diferentes bancadas y se intentó construir el foro indígena parlamentario, a cuyas manos llegaron 10 iniciativas de ley propuestas por organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas que buscaban cumplir compromisos plasmados en el acuerdo sobre identidad, siendo alguna de estas la ley de lugares sagrados, la ley de consulta a pueblos indígenas, la ley de generalización de educación bilingüe multicultural e intercultural, reformas a la ley de consejos de desarrollo, reconocimiento del comité para la eliminación de la discriminación racial, ley de jurisdicción indígena, ley de desarrollo rural, ley general sobre derechos de los pueblos indígenas, ley de radiodifusión comunitaria, entre otras. A pesar del trabajo organizativo y técnico de las organizaciones indígenas, a la fecha, ni uno solo de estos anteproyectos de ley ha sido aprobado en el pleno del Congreso, lo que evidencia la marginación de las demandas indígenas. De hecho, en múltiples espacios se discute el hecho de que para aprobar una ley se necesita comprar a 105 diputados, de lo contrario, cualquier anteproyecto pasa a ser engavetado. En lo que respecta a las y los jóvenes indígenas, ellos representan un elevado número de la población. Los menores de 14 años ascienden al 44% del total de la población. Los menores de 25 años llegan a ser el 64% del total de la población joven. Pero de cada 10, 6 viven en el campo, 5 son de origen maya, 3 no saben leer ni escribir, la mitad de los jóvenes son mujeres, 4 se encuentran buscando trabajo y uno realiza estudios universitarios que no tiene garantía de culminar. En el área rural, los jóvenes son el 30% de la población económicamente activa y en el área urbana son el 26%. Las mujeres indígenas tienen una tasa de participación en el PEA del 32% y los hombres un 28%. La juventud indígena se encuentra vulnerable a la violencia. Las mujeres jóvenes son presas de ser violentadas sexualmente, víctimas de la trata de personas, sometidas a la prostitución que cada vez aumenta, expuestas a enfermedades de transmisión sexual, drogas y discriminación laboral. Además, las y los jóvenes indígenas están propensos a la pérdida de la identidad étnica y racial, sometidos al consumismo y enajenación dentro del marco del neoliberalismo y la deshumanización. En el 2007, Guatemala firmó la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que reconoce los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, incluido el derecho a la libre determinación. Al siguiente año, en enero del 2008, asumió el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, un partido social demócrata cuyo líder Álvaro Colón, como presidente, declaró ese día, daré un rostro indígena a mi gobierno. Sin embargo, no realizó cambios estructurales, sino se enfocó en impulsar programas de cohesión social, de tendencia clientelar, construidos exclusivamente para los indígenas, como Mi Familia Progresa, Escuelas Abiertas, Comedores Solidarios y Bolsas Solidarias. Entre el 2008 y el 2009, los programas sociales recibieron 3 millones 231 mil en transferencias de diferentes ministerios del gobierno. El gobierno de la UNE se caracterizó por no respetar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados ante toda medida legislativa o administrativa que les afecte y a decidir sobre proyectos impulsados por empresas transnacionales en sus territorios. Por el contrario, durante el gobierno del rostro maya, enfrentaron agresiones físicas, represión e imposición de proyectos a través de otorgamiento de licencias, usando la compra de voluntades de funcionarios públicos, licencias que han sido dadas en los últimos territorios que le quedan y que es en donde viven. Fue un gobierno que se caracterizó por impulsar un agresivo proceso por reglamentar el artículo 6 del convenio 169 sobre el derecho a la consulta, proceso de reglamentación que beneficiaría solo a las empresas nacionales y transnacionales. Además, impulsó desalojos en fincas, mientras que la mayoría de las licencias para exploración y explotación que se asignaron a empresas nacionales y transnacionales se hicieron a espaldas de las poblaciones y en medio de procesos durosos. Estas acciones vinieron a complementar lo ejecutado durante el gobierno de Álvaro Arzún, quien impulsó en 1997 que la ley de minería rebajara las regalías que el Estado recibía del 6% al 1%. En otras palabras, el gobierno de Álvaro Arzún aprobó una ley y que aún hoy sigue vigente, que regala los recursos naturales que están en los territorios indígenas a las empresas transnacionales. En el 2010, la tormenta Ágata golpeó la vida económica, política y social y productiva de los indígenas, perdiéndose las cosechas familiares, lo que provocó que la desnutrición en el campo aumentara o se mantuviera, siendo los departamentos indígenas los más afectados. En diciembre del 2013, se cumplieron 17 años de la firma de los Acuerdos de Paz, sin que se llegaran a las transformaciones sustantivas. En ese mismo año, el relator especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Zanaya, visitó algunas comunidades afectadas por la incursión de empresas mineras que operan sin el consentimiento comunitario en estos territorios, en donde observó la movilización y la resistencia de las poblaciones en defensa de su territorio. Desde San Juan Zacatepeque hasta Zipacapa y San Miguel Ixtahuacán, son municipios que se mantienen de pie. En esta visita, se reforzó lo que en el 2010, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU denunciaron que el gobierno de Guatemala irrespetaba los derechos colectivos de los pueblos indígenas al no consultarles los procesos de exploración y explotación minera y exigieron la suspensión de las operaciones de una de las minas más grandes, la mina Marlin. A los indígenas, desde que ganó el presidente Alfonso Portillo, del 2000 al 2004, hasta Pérez Molina, se redujo la participación, perdón, estos gobiernos redujeron la participación indígena al Ministerio de Cultura y Deportes. Además, las instituciones indígenas como la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y la Defensoría de la Mujer Indígena a partir del 2011 al 2013, se mantuvieron sumergidas en luchas provocadas por factores internos y externos, lo que facilitó la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de los representantes. Mientras tanto, el presupuesto del año 2006 de las instituciones que trabajaban a favor de los pueblos indígenas fue de 48 millones. Para el año 2012 se incrementó un 34%, ascendiendo a 65 millones de quetzales. Mientras el presupuesto general de la nación superaba los 50 mil millones, lo cual podemos ver que esos aumentos siguen siendo migajas para atender a una población indígena a nivel nacional y cumplir con su mandato. Estos presupuestos para pueblos indígenas son realmente una burla y si se agrega que dependen de donaciones del extranjero, lo convierten en una irresponsabilidad de la que el Estado se ha desligado desde la firma de los acuerdos de paz. Durante los tres años del gobierno del Partido Patriota, el ejercicio de los derechos humanos y de respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se paralizó, puesto que desde el inicio se impulsó el discurso nacional conservador de que en Guatemala solo hay guatemaltecos, acusando y generalizando a líderes indígenas que cuestionaban esta premisa de ser comunistas, terroristas o delincuentes, que impulsan la fragmentación territorial y la balkanización de Guatemala. Además, el Ejecutivo dejó de apoyar la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, a lo cual se había comprometido cuando la élite económica se lo pidió. Antes de la mitad del periodo presidencial, se evidenció el fracaso de la reforma fiscal que impulsó en los primeros meses de su gobierno, llegando a una crisis tanto en recaudación como en la asignación de recursos para el presupuesto general de la Nación del año 2014, afectando la economía de los sectores medios y pobres. Dando continuidad a los anteriores gobiernos, las acciones de Pérez que más conflictividad crearon en las comunidades fueron la continuidad del otorgamiento de las licencias de exploración y explotación, llegando a cometer una masacre en octubre del 2012. Para ir cerrando, quisiera plantear que al inicio de, como dije al inicio, que someto a discusión lo que aquí he planteado. No hay nada dado por sentado y lo que he realizado aquí es un intento por explicar un largo proceso social que no se puede reducir a meses. Pero propongo que lo que vivimos hay que leerlo en el sentido de un marco de realidad crítico e histórico, y esto pasa por revisar que la Guatemala profunda no despertó en marzo del 2015. Por el contrario, la Guatemala indígena que apenas se reconoció en 1995 a través del Acuerdo sobre Identidad no tuvo tiempo de descansar, porque inmediatamente de firmar a la paz empezó a resistir los embates de las empresas transnacionales que llegaron sin su consentimiento. De 1996 hasta la renuncia de Pérez Molina, una de las lecciones como indígenas que hemos aprendido es que en Guatemala el principal obstáculo para el avance y el pleno ejercicio de nuestros derechos como pueblos es el propio Estado y sus instituciones por su alto racismo y porque fueron renuentes a democratizarse en la práctica. Además, el poder legislativo nunca fue un espacio en donde se pudiera negociar el avance de los derechos políticos y las organizaciones indígenas encontraron resistencia para la aprobación de sus demandas. Por eso, para ellos y ellas, la crisis del 2015 alrededor de la corrupción no implica tocar el problema de fondo que se arrastra desde la época colonial, y es la no identificación con el Estado tal y como existe. El Estado se le ve ajeno, dado que varias comunidades están más pobres que lo que estaban antes de que se ejecutaran las más cruentas masacres a principios de la década de 1980. Por eso cuestiono, ante los datos estadísticos aquí presentados, si los pueblos indígenas pueden sentirse parte de la nación guatemalteca. ¿Querrán defender los indígenas un Estado corrupto que no ha dejado de criminalizarlos y de matarlos de enfermedades infecciosas, por ejemplo? Sin embargo, el despertar del 2015, si se toman en cuenta estas dos tesis presentadas al inicio, sí podría aplicarse para la Guatemala urbana y de algunas ciudades en donde sí salieron a protestar principalmente la clase media y media-media, en su mayoría blanca, empresarial e intelectual. Y salieron a defender porque defendían sus privilegios que como Estado les había proveído. Si el Estado se destruía, también perdían ellos lo que poseían. La población ladina que salió a protestar no comprendió ni se cuestionó que una nueva nación no pasa simplemente por aplaudir a las autoridades indígenas que llegaron momentáneamente a la plaza central a una de las protestas, sino que pasa por entender que Guatemala es un país racializado que otorga privilegios en base a esa racialización y que para que el país se transforme se trata de desmantelar esa larga historia de opresión que golpea a la mitad de la población. En una lectura nacional, el 2015 está incompleto si se recurre a la resistencia de las duchas indígenas de largo alcance que han sido marginadas o minimizadas por los medios de comunicación y por los viscerales intelectuales urbanos del estatus quo. Esa lectura de los pueblos indígenas es la que he querido compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.